hola hola guapo si que que necesitas el día de hoy ok quieres relajarte claro aquí te voy a ayudar a relajarte mucho ok ok quieres que te haga un masajito de cara ok con mis manitas claro que si y de espalda claro aquí yo soy una experta en hacer masajes te voy a ayudar ok lo primero que quiero que hagas es que te acuestes en esa camita que esta por ella ok me voy a lavar mis manos voy a echar un poco de gel antibacterial es la primera vez que nos visitas ah es que yo no estoy siempre le gustan otras chicas ok perfecto acuestate y relajate vamos a empezar con el masaje ok guapo vamos a empezar masajeando tu carita voy a despacito tienes tu piel super hermosa tienes alguna rutina esta envidiable tu carita neta super bonita tu piel es como una pompi de bebe literal es que asi se siente como una pompi de bebe super suavecita ay que paso aqui tengo una basurita entonces no es la primera vez que vienes por aca ah todavía tengo otra chica ah ya mi hermana si mi hermana tambien hace masajes pero ella viene nada mas los fines de semana y yo los fines de semana no estoy no no ok pareca ok ahora voy a pasar este por tus cejitas es aloe vera es aloe vera te va a ayudar mucho y te voy a poner un poquito en un granito que tienes por aqui por aqui son muy poquitos hermoso te parecen no no duele ni arde ok pero de igual forma si sientes una incomodidad me dices tu ceja es perfecta 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 es muy hermosa 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 esta super bonita neta esta perfecta te gusta te gusta te gusta no yo no como te estoy haciendo el tratamiento no 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 yo soy muy profesional en esto Y aunque te este tocando Tengo que ser profesional siempre Si obvio Es una clave de esto Listo Ahora te lo voy a aplicar En tu granito Si es que tengo que Sacar bastante producto Para que te funcione Súper bien Mira aquí tienes otro Y por aquí Listo Tengo que llenar bien Los granitos para que se desinflame Que hermoso Listo Vamos a esperar un ratito Y ahora te voy a echar un vaporcito Este Este vapor te lo voy a echar en tu carita Para que tus poros se abran Ok Voy a soplarlo y te lo echo No te arde No te arde Verdad Ok Cierra tus ojitos Cada vez que echo el vapor Por favor Listo Listo Que te voy a tocar A tocar Esto lo que va a hacer es que tus poros se abran Y tu piel Este mas abiertita Y ahorita lo que te voy a poner Va a ser una mascarilla Igual Para que la absorba más tu piel Y quede perfecto Ahorita te voy a seguir haciendo el masaje Ya con eso Ahora te voy a echar La cremita Ok Ahorita te voy a ir Te relaja Ok Tu cierra tus ojitos Y relajate Y ahora voy a masagar tu cabecita Te acabas de pintar el cabello gris Perfecto Este ve hermoso Que esto es Como индitions No 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 Yo No Y No 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 y ahora voy a retirar tu mascarilla si te esta gustando el masaguito en tu carita si es muy relajante pero veo que tu no te has quedado dormido no importa lo bueno es que te esta gustando te gustan los sonidos que van con la boca listo quedaste guapisimo perfecto espero que te haya gustado mucho hermoso claro cada vez que quieras puedes venir ok y aqui siempre estar abierto para ti cuidateme mucho nos vemos hermoso no 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 no